Fuimos a evaluar la integral indefinida o determinar la antiderivada mediante el método de sustitución. Usamos el método de sustitución para simplificar una integral. A menudo utilizamos el método de sustitución para simplificar una integral cuando la integral dada no se ajusta a la fórmula de integración básica. Para usar el método de sustitución, dejamos que parte de la función integrando sea igual a u, de modo que la derivada de u se parezca a la parte restante de la función integrando. Analizando la integral, porque, el seno x se eleva a la quinta potencia, y la derivada del seno x es el coseno x. Empezamos por hacer que u sea igual al seno x. El siguiente paso es determinar el diferencial u, que es igual a la derivada de u por dx. En este caso, la u es igual a la derivada del seno x, que es el coseno. x veces dx. Y ahora comparamos u y du con la integral dada. Podemos sustituir el seno x por u, lo que nos daría hasta el quinto aquí. Observe que nos quedan tres veces el coseno x de x, y sabemos que el coseno x de x es igual a du. Así que podemos sustituir el coseno x de x por du. Sigamos adelante y realicemos esta sustitución. Ahora tenemos la integral de tres veces la quinta potencia del seno es lo que es u hasta el quinto, y el coseno x de x está a punto de llegar. Y ahora integramos usando el poder de la integración, y escribimos la antiderivativa en términos de x. Con respecto a u, tenemos tres veces u hasta el sexto dividido por seis más c. Sigamos adelante y simplifiquemos. El tres simplifica el uno, el seis simplifica el dos. Con respecto a u, el antiderivativo es la mitad de u hasta la sexta más c. Pero aún no hemos terminado. Queremos la antiderivativa con respecto a x. Así que ahora sustituimos u por seno x, lo que nos da media vez la sexta potencia del seno x más c. Es más, porque aquí escribieron usando esta notación. Espero que lo hayas encontrado. Esto es útil. Gracias por ver el video.